José Luis Sánchez Valles, de 42 años, sujeto condenado a cadena perpetua por abusar sexualmente de la hija de su pareja de 9 años de edad, fue capturado en San José de Siza, provincia de El Dorado, luego de ser prófugo de la justicia. El año 2021, el Juzgado Penal Colegiado Supra Provincial de Tarapoto, de la Corte Superior de San Martín, lo condenó por unanimidad como autor del delito de violación sexual en agravio de su hijastra. La noche de lunes, el violador fue trasladado hasta la ciudad de Tarapoto para pasar por el Instituto Medicina Legal y, posteriormente, ingresarlo al penal para cumplir su condena. El tribunal integrado por los magistrados Richard Rodríguez Albán, Mariela Vargas Flores y Gerber Joel Pizarro Talledo, lo condenó a haber atentado contra la integridad sexual hasta en dos ocasiones, durante el año 2016 y 2017. Como consecuencia de estas aberraciones, la menor agraviada presentó alteraciones físicas, así como vulnerabilidad de su estado psicológico y emocional, elementos determinantes que fueron evaluados por parte del colegiado para la fijación de la pena. También dispusieron que el culpable realice el pago de 8 mil soles por concepto de reparación para la parte agraviada, así como su tratamiento terapéutico para una futura readaptación a la sociedad. José Luis Sánchez era padrastro de la menor. Los hechos ocurrieron en el caserío Maray del distrito de San José de Siza, cuando la menor agraviada se quedaba sola en casa con el imputado. En su inocencia, la niña le comentó a su madre que el sujeto abusó de ella, mientras la mamá hacía la candela para cocinar sus alimentos. En otra oportunidad, cuando estaba barriendo, habría que mencionar que José Luis Sánchez fue condenado anteriormente por el delito de homicidio y permaneció seis años recluido en un centro penitenciario, habiendo obtenido su libertad mediante liberación condicional y retomado por similar delito, para luego ser recluido por el delito de violación. En este momento se está siendo retirado este ciudadano, que ha sido recapturado luego de ser condenado a 30 años por abuso sexual. Viene desde la provincia del Dorado, que va a ser derivado hasta la Divinti de la ciudad de Trapoto, para que sea entregado al juzgado que lo solicita. En el momento en que la ciudad de Trapoto, el otro poder se encuentra presencial en la Gracias.